Hola, bienvenidos a la presentación de la asignatura de innovación docente e iniciación a la investigación educativa en ciencias sociales del máster de secundaria en las especialidades de geografía e historia y orientación educativa. Durante estas clases de este año, de este curso 2015-2016, las clases se desarrollarán del 14 al 31 de marzo y el 4 de abril. Este día, el 4 de abril, será el trabajo autónomo para la organización y para el trabajo que se tiene que hacer de cara a las séptimas jornadas de innovación docente, que se celebrarán los días 5 y 6 de abril. El día 8 de abril queda reservado para un posible examen por parte de los estudiantes que así lo requieran y que lo necesiten. Los días, por tanto, de clases serán el 14, 15, 16, 17 de marzo y, después de Semana Santa, el 28, 29, 30 y 31 de marzo. Los dos departamentos implicados en la impartición de estas asignaturas es el Departamento de Didáctica de las Ciencias, a su cabeza dos profesoras, la doctora Matilde Peinado Rodríguez y la doctora María Antonia García Lúquez y del Departamento de Pedagogía, quien les habla, Eufrasio Pérez Navío. El profesorado, como les digo, que va a impartir la docencia es el que acabo de decir y aquí tienen, detrás de mí, tienen los días de impartición de cada uno de ellos. La doctora Matilde Peinado Rodríguez intervendrá los días 28 y 29 de marzo. La doctora María Antonia García Luque el 30 y el 31 de marzo. Y quien les habla intervendrá el día 14, 15, 16 y 17 de marzo. El aula de nuestras clases será el aula 13 del edificio C3. Ahí tienen el temario de la asignatura que vamos a abordar. El tema 1, Introducción a la investigación docente en ciencias sociales. Tema 2, Modalidades de la investigación educativa. Los proyectos de innovación e investigación como tema 3. La innovación e investigación desde el ámbito de las ciencias sociales. Las aportaciones al ejercicio de la labor tutorial como tema 4. Y el último tema, el tema 5, la innovación docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación de la asignatura tendrá esos porcentajes. La asistencia y la participación, el 10%. La realización de trabajos o casos prácticos y ejercicios, un 30%. Y las prácticas de laboratorio u ordenador, o en este caso el póster que hay que elaborar de cara a presentar dentro de la séptima jornada de innovación docente, el 60%. Ahí tienen los correos electrónicos de todo el profesorado que va a impartir, de los tres profesores que vamos a impartir esta asignatura de innovación docente, iniciación a la investigación educativa en ciencias sociales en las dos especialidades, en geografía e historia y en orientación profesional. Quedamos a su entera disposición en esos correos y las clases para seguir avanzando, para que ustedes vayan aumentando y fomentando el aprendizaje durante este máster de secundaria que comenzó el pasado mes de octubre de 2015 y que finaliza con la defensa del trabajo fin de máster en el mes de julio, a principios del mes de julio. Estamos a su entera disposición. Muchas gracias y bienvenidos a esta asignatura, la última, del máster de secundaria de la Universidad de Jaén.